A partir del mes de noviembre, los trabajadores del Estado recibirán un incremento salarial, informó la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo. Que a partir del mes de noviembre, según la instrucción que ha dado el presidente de la República, se realizará incremento, ajuste salarial a servidores públicos, todo el Estado nicaragüense, y sobre todo a los trabajadores que deben salarios, estamos hablando de 161.301 servidores públicos, con salarios de 40.000 Córdoba hacia abajo. El presidente de la República orientó al ministro de Hacienda y Crédito Público a incorporar en la reforma del presupuesto del mes de noviembre, todo este incremento para los servidores públicos. Por ejemplo, quiero dar algunos detalles. Quienes vengan hasta 10.000 Córdobas tendrán un ajuste del 7% en su salario. Hubo un ajuste importante para las familias humildes, trabajadoras, que tienen que elaborar en el Sistema Penitenciario Nacional. También tenemos de 10.000 a 20.000 otros ajustes, que es del 5%, ese es el nivel segundo, donde hay también más trabajadores del MINED, de MINSA, de la Policía, del Ejército, Bomberos, Migración, Sistema Penitenciario, y otras instituciones que tienen que ver con distintos ámbitos y áreas de labor del Estado nicaragüense. En el tercer nivel, quienes devengan un salario de 20.000 a 30.000 reciben un ajuste del 4%. Y también en todas las instituciones donde hay trabajadores con ese rango salarial. Luego tenemos de 30.000 a 40.000, 3%. Es decir, hemos ido este ajuste calculándolo, nuestro comandante, su equipo aquí, y trabajamos todos juntos, de manera que el mayor beneficio se dé a quienes ganan menos. Ganaban menos, ganan menos todavía, porque este ajuste se aplica a partir de noviembre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.